Si vas a ponerte chulito, es mejor zanjar esto aquí y ahora. ¿Por qué no apartamos las mesas, nos la jugamos y que la comisaría decida? No, está bien como está. Os lo merecéis. Además no podríais superarnos. Me lo imaginaba. Sí. ¿Desde cuándo renuncias a un duelo? No. Saben que somos mejores, no hay por qué humillarlos. Lo sabes, ¿verdad? Sé el que... Por eso nos quitaron el concurso. Kimmel es amigo tuyo. Le llamaste y le dijiste que actuara para no tener que actuar nosotros o... para que no actuara yo. Quizá te oí hablando con mi madre. ¿Lo has hecho por mí? No es más sacrificio que lo que ibas a hacer tú por mí. Kate, ¿por qué no me lo dijiste? No quería que pensaras mal de mí. Y no quería que nadie lo supiera. Soy una... estúpida. No, estúpida no. Solo mala. ¿No te fastidia no poder actuar delante del público? El único público que me importe eres tú. Estúpida a mí. ¡Suscríbete!